Una linda actividad en la Villa de Merlo, primero en Cañar a la Negra, en donde pusimos en marcha también un programa provincial de escuelas rurales que tiene que ver con asegurarnos primero la conectividad y proveer de computadora a los chicos, a los alumnos y a los docentes. Hay 94 escuelas rurales en toda la provincia, de parajes rurales, y hemos dado punta a pie iniciado hoy aquí en Cañar a la Negra, aprovechando que inauguramos toda la infraestructura de agua, con toda la problemática que tuvo la escuela, y eso fue febrero que nos entregaron la petición, nos pusimos a trabajar y San Luis Aguas hizo la nueva perforación, se está armando una cooperativa para una correcta administración del agua, así que bueno, estamos dando una solución importante en toda esa zona y toda esa barriada aledaña a la Villa de Merlo. También visitamos y compartimos la inauguración de una nueva empresa, una PyME, acá en Merlo, que es Neumar, una empresa sanluiseña que tiene fábricas en San Luis y está ampliando en Merlo y en Villa Mercedes, visitamos el centro de convenciones. ¿Y una fecha salió de ahí? Sí, porque lo que yo quería, esperemos que se dé, dijo la empresa que la terminaba, sé que están ajustaditos, pero la verdad que sería lindo que el Día Internacional de Turismo, el 27 de septiembre, podamos festejarlo aquí en Merlo, inaugurando el centro de convenciones, la verdad que sería una buena... Y bueno, inaugurar a través de este centro de convenciones, más otro centro de convenciones que tiene la provincia, un turismo de reuniones, que eso va a tener una potencialidad bárbara porque no solamente el que viene a un congreso nacional o internacional a un lugar, no solamente viene al congreso sino que después vuelve, hay un alto porcentaje que vuelve a vacacionar con su familia, así que vamos a darle fuertemente ese impulso, y bueno, también la terminal que tiene 25 años, era la terminal nueva, ya ha pasado unos años, y estamos en un proceso de descentralización del manejo de las terminales de parte del gobierno provincial en los gobiernos municipales, no la competencia pura del transporte en sí mismo que queda bajo competencia provincial, pero sí el uso de la administración del edificio, lo hicimos en Luján, lo hicimos en San Francisco, lo hicimos en Villa Mercedes, lo hicimos en Fraga el otro día, en Anchorena, y ahora lo hacemos en Merlos. Creo que es bueno que las autoridades locales se involucren en la terminal y en la entrada muchos turistas, muchos visitantes y la salida, y bueno, creo que son los más cercanos a potenciarlo más aún. Gobernador, ahora... ...tenemos la escritura. Sí, y también una actividad vinculada al dengue, hay mucha preocupación, ¿no? Y mucho preparativo previo al tema. Estamos trabajando fuerte, hicimos hace un mes y medio, dos, una reunión con los intendentes, creo, con todos los intendentes de la provincia, tanto en la tarea preventiva, estamos en una etapa preventiva, el dengue se ha transformado en algo endémico, o sea que vino para quedarse, lo vamos a tener todos los años, entonces hay que prepararse, y para eso estamos haciendo prevención, que tiene que ver mucho con la limpieza de los hogares y tiene mucha colaboración también de la familia y de los municipios en cuanto al descacharreo y la limpieza de los receptáculos de agua, estancada, etcétera, que pueda generar... Hoy es el momento de luchar contra el huevo, la larva, el mosquito viene en unos días, después será motivo de protegernos contra el mosquito, pero la verdad es que estamos trabajando bien con todas las autoridades locales de toda la provincia en campañas de capacitación, concientización y prevención en esta etapa. Así que después vamos a tener una reunión de trabajo con la gestión municipal a ver si nos quieren contar en qué pasos han dado. Gobernador, en torno a la moratoria impositiva, la que dieron desde el gobierno con una alta adhesión, y bueno, en esta situación de quienes no se pusieron al día se le iniciarían causas legales, en torno al contexto económico que la población viene viviendo, ¿puede haber un plan alternativo de que la gente, luego de que no alcanza a pagar quizás un impuesto provincial, alguna alternativa que les pueda llenar el camino para ponerse al día pero no recibir una demanda? No, la verdad que la moratoria fue muy, muy, muy generosa, muy generosa. Yo dije que era la única que iba a tener en mi gestión porque es injusto con los que pagan, ¿viste? Siempre las moratorias, las condonaciones de interés, de capital, de deuda, es muy injusto para el buen contribuyente. Entonces yo no soy muy partícipe de las moratorias. Tuvimos la necesidad de hacerla, necesidad financiera. Vos fíjate que el 100% de lo recaudado de la moratoria fue a financiar el plan alimentario nutricional escolar, el 100%, el 100%. La moratoria venció, tuvo como 3 meses de vigencia, pero siempre hay planes alternativos de pago para los que deben, ahí están los planes habituales de la dirección de rentas. No la moratoria que tenía beneficios muy importantes porque ya venció, ya la ley de moratoria ya venció. Pero se le puede decir a esa gente que quizás no llegó a tiempo que no se preocupe por un potencial juicio del Estado. No, bueno, depende, nosotros no vamos a iniciar juicio a los pequeños y medianos contribuyentes, nosotros iniciamos juicio a los grandes, a los grandes, que evaden, que evaden.